¿Qué es lo que necesitamos conocer sobre la factura electrónica? El punto número uno es que el prestador del servicio o quien nos está vendiendo un bien y si es facturador electrónico, tiene la obligación de darnos la representación gráfica. Y esta representación gráfica pueden darnos en formato PDF, en forma impresa o pueden darnos acceso a una web para poder descargar. Si es que es otro facturador electrónico el que está recibiendo, el artículo 14 de la resolución 23 del año 2019 indica que debe pasarlo en forma electrónica en formato XML. Entonces, estamos dos grupos, los que son también facturadores electrónicos, los que están recibiendo y los que no somos facturadores electrónicos. Y la pregunta frecuente es, ¿puedo deducir un gasto que me aparece en el sistema Marangatú en libros electrónicos de la RG90 pero no tengo la representación gráfica? Y la respuesta es no. La resolución 23 también del año 2019, en su artículo 32, indica de que tenemos que conservar por el tiempo de prescripción esas facturas, la representación gráfica. ¿Y cómo es la representación gráfica? ¿Cómo identificamos? Aquí yo tengo un ejemplo, este es del banco y aquí arriba nos dice QD de factura electrónica. Aquí abajo nos dan 44 números y un código QR con los cuales nosotros podemos validar esta factura. ¿Cómo validamos? Podemos leer este código QR con el celular o con algún elemento electrónico o podemos ingresar esta numeración en la página del ECUATIA. Entonces, de esa manera nosotros validamos y tiene que estar en estado aprobado. Así es que, mucho ojo, ustedes consumidores que quieren deducir en algún impuesto, ya sea el IVA, el IRP, el IR, en cualquiera de esos regímenes, necesitamos la representación gráfica. Con lo que aparece en el sistema Marangatú, no es suficiente para deducir. ¿Y por qué no es suficiente? Porque ahí no aparece el concepto, no aparecen estos numeritos para poder validar en la página del ECUATIA, no aparece el código QR, entonces nosotros contadores no sabemos a qué impuesto podemos aplicar, qué bienes o servicios el contribuyente adquirió. Así es que, acerquemos estos documentos a nuestros contadores y si nosotros vamos a liquidar nuestros impuestos, no apliquemos y no tenemos la representación gráfica. O pueden reclamar al proveedor. Así es que, espero que les haya gustado este video. Vamos a estar aprendiendo en los siguientes videos muchos más sobre factura electrónica. Chao, chao.